steve cohen y quien es el propietario de los mes de new york dijo que este equipo le pondrá a el día el sugar un entrenador personal un nutricionista y también un chef así señores gracias por estar con nosotros un fuerte abrazo reciban de parte nuestra que dios les bendiga ustedes y a los suyos como decíamos quien es el dueño pues le mandó un claro y fuerte mensaje a evan díaz quien recientemente se lesionó la rodilla en la celebración de la clasificación del equipo de puerto rico en los cuartos de finales en el clásico mundial de béisbol del año 2023 después de ganarle a la república dominicana el mensaje del propietario al lanzador fue algo así como vamos a hacer lo posible para cuidarte para que te mejores lo más pronto posible e intentes regresar al equipo este mismo año 2023 en nuestra carrera hacia la serie mundial además este cohen y el equipo le mandaron a sugar a su casa un entrenador un nutricionista y un chef personal como escribir como se escribió señores en día reciente este cohen quien tiene un patrimonio de 15 mil millones de dólares y que está dispuesto a poner en el terreno de juego a lo mejor para que los metropolitanos de new york vuelvan a ganar el clásico de octubre lo cual no lo hacen desde el año 1986 los casi 19 millones de dólares que las grandes ligas le reembolsarán a los new york mecs mientras él un día esté en la lista de lesionado no les importa tanto como días siendo alrededor el cerrador estrella de los meses de new york a quien recientemente también le extendieron un contrato de más de 100 millones de dólares es 102 para ser exacto y con edwin día esperando que él pues esté lo más pronto posible como decíamos anteriormente él si viene cierto los meses de new york no son los que van a pagar este dinero porque este dinero porque para eso está el seguro que él tiene que él tenía para estar participando en un clásico mundial de béisbol pero lo más importante para este cohen y los meses de new york no es que ese dinero esté en juego no sino que ellos lo quieren para este mismo año con el equipo algo que se duda pero todo es posible porque va a estar de 6 a 8 meses fuera de acción y como la temporada regular básicamente el tiempo es de seis meses podría ver si esto agilizaría este asunto de tener un streaming personal como decíamos anteriormente y todo esto en el entrenador y el instruccionista pues es para manejar estos señores antes de continuar queremos invitarles por favor a suscribirse al canal eso es gratis no cuesta nada así que por favor ayúdenos ahí así que para este cohen y los meses de new york no sólo importa el dinero y ganar a través de él sino también le importan los peloteros que puedan ayudarlos a volver a ganar la carrera mundial y edwin díaz obviamente es una pieza muy clave e importante dentro de la franquicia de la gran manzana si es que explicó en le envía este mensaje de esta forma enviándole al entrenador al nutricionista y al chef personal señores ustedes que yo espero que también tengan todo esto en sus casas un chef nutricionista y un chef perdón y un entrenador también queremos que se suscriban al ganar antes al canal antes de irse denle like al contenido por favor gracias y que dios les bendiga